Música No pa' aquí, enyañeca huajo No pa' aquí, no space, no place No pa' aquí, enyañeca huajo No pa' aquí, no space, no place Mungi uorora katuaruwa ida Ainomutue, ata muino mutino ye kakuza kasagata Ikikiabia amire, oba gende hopora Oba kwate noleka, oba tine nyamura iwe Parikuiba norora, tiba ina mwanya kwawe Pakaichu zaira, bora abolins direku paking Gasa sura paking, please No pa' aquí, enyañeca huajo No pa' aquí, no space, no place No pa' aquí, kente bukenda No pa' aquí, no space, no place No pa' aquí, no space, no space, no space, no space No pa' aquí, enyañeca huajo No pa' aquí, no space, no place No pa' aquí, kente bukenda No pa' aquí, no space, no space Sindike ya ke, ya mungane norugudo lufunda Sindike ya ke, utasisi la bandi jitunde mutunda Sindike ya ke, efire batu rejikwate injini Sindike ya ke, oh, oiroji hindule No pa' aquí, enyañeca huajo No pa' aquí, no space, no place No pa' aquí, kente bukenda No pa' aquí, no space, no place No pachi, enyanyeka huaho No pachi, no space, no place No pachi, bukende bukenda No pachi, no space, no place Sindike ya ke, ya mungane no rugudo lufunda Sindike ya ke, oja si sirabandi gitunde butunda Sindike ya ke, efire batu reki kwate injini Sindike ya ke, ojo si sirabandi gitunde No pachi, enyanyeka huaho No pachi, no space, no place No pachi, bukende bukenda No pachi, no space, no place No pachi, enyanyeka huaho No pachi, no space, no place No pachi, bukende bukenda No pachi